Talento de Corazón Llanero Hoy nueve niños que tenemos ya inscritos en nuestro municipio se van a destacar con su música para demostrar el talento que tiene nuestro municipio en Boconó para ir a participar próximamente en el municipio Trujillo. Bueno, de antemano la alcaldía del municipio de Boconó, liderizada por el licenciado Luis Alberto Hidalgo, le da la más cordial gracias y bienvenida a todas estas personas que están el día de hoy acompañándonos. Nos van a estar participando en las diferentes modalidades, lo que es joropo, pasaje y estilizado. Y bueno, de lo que quede en la representación de esta audición, un masculino y una femenina que se va a dejar para que nos vaya a representar en la parte estadal como tal, que se va a realizar el día 14 de marzo, según información que ya tenemos, va a ser en la Concha Acústica. Para ello es importante decirle a los representantes que van a tener todo el apoyo de la alcaldía del municipio de Boconó en cuanto a traslado y logística para que estos compañeros puedan participar. También queremos agradecer al profesor Nacho y a los compañeros de Noche Boconesa que siempre nos acompañan en todas estas actividades. ¿Qué tenemos que resaltar? Bueno, que Boconó se ha caracterizado por su talento. Nosotros hace ya aproximadamente algunos meses, un año o más, un poco más de un año, iniciamos a través de los compañeros de Noche Boconesa, festivales infantiles, lo cual nos permitió captar un grupo de niños allí, de jóvenes, que tienen gran talento en nuestro municipio. Las audiciones consistirán en el desempeño vocal e interpretativo de los participantes en los subgéneros de Canción Recia, Pasaje Criollo y Pasaje Estilizado. La evaluación estará a cargo de un jurado integrado por reconocidos conocedores expertos de la música llanera. El domingo 1 de marzo, en un acto público, se va a anunciar en cada uno de los municipios los jóvenes seleccionados que demostrarán sus dotes artísticas y su amor por Venezuela en el Teatro Junín. Con un informe de Brigitte Galindo, informó Luis Barazarte.